¡Adiós, bienvenido a la venta de acá! ¿Qué dirán los de tu casa cuando ven? Me iré tomando pensarás que por tu casa yo me vi Fue emborrachando y ándole Pero si vieras como morcita se está emborrachando Y ándole Pero hasta cuando dejan tus padres y andarte cuidando Cada vez que vengo a verte siempre me Por rebalando huésquete Con mala suerte huésquete Está llovizando y ándole Pero si vieras seco mi chaco en la higuera La deja y ándole Pero si cuando saco mi chaco en la higuera Me ando enborrachando y ándole Me dices que soy un necio porque me ando enborrachando y apresar De tu desprecio yo quiero Seguir tomando y ándole Pero si vieras como solita se está emborrachando Y ándole Pero al que bella pasó las horas paseando botellas Y ándole Pero si vieras como solita se está emborrachando Y ándole Está como el estilo